Se escondió, ¿no? Se cubrió Entonces, ¿tú me dijiste que así de frente no, no? Ahorita va a salir completamente de perfil Ya, para hacer la simulación, me dijiste, ¿eso de la superficie dónde cambio? Presione 4D 4D En la pantalla, siempre tiene que ver su pantalla táctil Ya En la pantalla táctil tiene varias formas de adquirir Por predefinido, por superficial, por esqueleto, por extremidad Y está en superficie, ¿no? Por cerebro, sí, dependiendo Y es mejor hacer superficie, ¿no es cierto? A veces sí Ahorita es mejor Ahí está, me ves de costado Si yo le quiero quitar esta cosa de acá Gíralo un poquito en la Y En la izquierda Vamos a quitar la Y Vamos a poner la pantalla completa Para que X sea XY, sea Y y Z sea Z Ahora gíralo en la Y a la izquierda Bueno, ahí lo pusiste de parte Ahí está Ahí mira la mano Mira los dedos a la mano Mira los dedos a la mano El corte referencial puede limpiar Ahora, hay un ajuste Para que te quede mucho más suave Tienes que venir aquí ¿El BC? Sí, pero el BC está en render Ahí está Entonces En render se está Ahí está el BC Ahí está Ahí lo suave Eso es lo que tapa Ahora Ahora Este se lo suaviza Con este Ahora ¿Con cuál se suaviza? Con este Con este Pero yo no lo voy a dejar así Porque lo que voy a hacer ahora Es Este despejo Tiene lo mismo Más grado Y Para aquí Lo que se hace Es Cerrar aquí Más grado Aquí Predeterminado Y Espera un momento Aquí hay un paso Que si yo me equivoco En el bar Creo que me voy a equivocar Pero Si me equivoqué Ahí también Miren Ahí me gustaba Era para guardar ese PC Como estaba Sí, como estaba Lo que pasa es que Hay algunas herramientas Que se le va Que van a ayudar Por ejemplo También tiene BSI Ya El BSI También tiene La nueva En este caso Eso lo hiciste Con el BSI No La mezcla Debe a aparecer En todos Los Mezclas ¿No? Ajá Y lo otro En BSI En este caso No Ese no tiene Ah Sí ¿No? BSI Es solo Para el Realiste Ahí Está Envolucido Pima Ajá Pero Ahí lo suaviza Solo con mezcla O entra Enredarse Todo A ver Si sale Ahí No El BSI Anterior Ponlo Realiste Ponlo Realiste Vivo Acá Está Mire En este caso Está en Post-procesamiento Ah Ya no Ahí pone Así Ahí queda Suave Ahora Ese Presente Se puede Guardar Ponlo Aquí Espérate No te Voy a decir Hoy Con El Chiste Entonces Predeterminado Ahí está Guardar En el Suavido Bien Ahora Renumbrar Y ponle BB 4D Ahora Si tú Bajas 2D Y bajas 4D En este Momento Tú tienes Que escoger BB 4D Y ahí Lo echas Andando Ya Y aquí Lo hago A ganancia Y ahí Queda En ese Tom Que se escogió Ahora Si lo Hacemos Al Realiste Entonces La mezcla El Red En ese Tom El VSI El Despego En 5 Y En este Caso Una vez Ahí Que está Ya Creado Los Ajustes Post Procesar No Post Procesar Perdón Predeterminado Y Si Pero Yo no Quiero Editar Y Ahora Yo me Paso Para Usuario 1 Y Guardar En Usuario 1 Renombrar Y Ahora Ahí Le Puedes Decir BB 5D Que vas A Poner O Que Otro 5D Es El Nombre Popular Pero Acuérdate Que 5D Se Sube Otra Cosa Y Ahora Tiene BB 4D BB 5D Si Tú Estás En 2D Y Baja 4D Entonces Ahí Está BB 5D Y Te Va A Salir Como BB 5D Ahí Aquí Le Baja Un Poitito La Ganancia O Refers Lice ¿Cuál Es El Filtro Suave? Ah Filtro Suave También Ayuda Ahora Como Hicimos Una Modificación Para Que Quede Más Suave Todavía Yo Vuelvo A Predeterminado Le Digo Editar Y Le Digo Guardar En BB 5D Y Ya No Tengo Que Renombrarlo Y Ahí Lo Sobre Escribir Ay 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 Mucho 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 Enforzo De repente Para que Pueda Encontrar Un Enforzo Todo Como Esta Es Lleño También Si Esta Chiquita Todavía No 16 Semanas Otro Se Gira Lleven Está Bien No Que Existe Los 5D Cerebro Todo Eso Eso Lo Vamos Hacera Ahorita Pero En 2D Ahí Esta Te Gusta Esa Imagen Vamos A Poner Ahí Puedo Utilizar El Shadow Acá Cuando Hace Cerebro Solo Cuando Hace Cerebro Que tal Presionamos Acá Para que Le dé Mayor Realce A lo Que Cabeza Sin Esto Y Después Ya Lo Desactiva Ya Vamos A ver Vamos A poner Calcular Ese Está En Automático No Muy Bien Ya Lo Desactivamos Lo Que No Quería Circunferencia Ecefálica Le Tienes Que Dar Z Para Que Lo Acepte Si No Pasa Para Ahí Muy Bien Cuando Quiero Hacer Latidos Simple y Llanamente Con Esto Correcto Ahí Y Mido ¿No? Esta Frecuencia Cardiac Afetal Uno Uno Nada Más Porque En Otros Es Dos Acá Si desea Lo Puede Cambiar A Dos Ya Yo Lo Trabajé Me Y Ya Está Perfecto Corazoncito Está Bien Lo Ves 154 Por Lativos Está Excelente Muy Bien Su Columnita Está Bien Espina Bífida No Hay Viafragma Está Excelente Circunferencia Dominal Está Ahí Como Ya No Va Ser Cabeza Vamos A Desactivar Esta Opción Busca La cabeza Busca La cabeza Otra Bien Por La suma Y Leemos Y Nada Más Muy bien Cabeza Alu Trata De Busca El corte Sanitario Ya Por Ahí Por Ahí Y Ahora Toca Este Flujo MB Se Tiene Un Drenaje Venoso Ahí Está Si Si No Quiero Hacer Grande Este También Da Lumi Flow Es Un Color Pero No El mismo Nivel De Sensibilidad Porque Los Pequeños Vasos No Se Te Dibugan Con Color Busca La Placenta Ahorita No Busco La Placenta Vamos a Leir Su Fem No Imagino Vamos a Continuar Muy bien Placenta Ahí Arriba Loco MB Ahí Está No Chiquita Si Quieres Reduces El Bueno Ahí Está No Ahí Te Estoy Dibujando Ahora El Cerebro También Dibuja Mejor Esa Herramienta No La Va Tener Nadie Aquí Nada Más Que Tú Sí Pues Estaba Interesante La Necesaria Es Eso Eso No Existe Antes No Existía Ningún Tipo Allá Te Lo Tiene Muy Bien Está Bonito La Cabeza Muy Bien Lisette Tu bebé Está Perfecto Ya Voy a Tratar De Quedarme Con El Video Para Que La Próxima Entra La Uterina A ver Color Color Ahí Está La Anterina Ahí Está Yo quiero Este El Grande Tiene Tiene De Rekú ¿Qué es Cámara? Mide Canicular Uterina 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 Izquierda ¿Qué es Trazo? Ya Está Vamos Bien Perfecto En Ese Mismo Corte A ver Dos Tengo Mi Color Voy a Recibir La Mitenita Un Otra Más Ahí Está Mi Torina ¿Qué es Tiene 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 Y eso Ya Lo guarda ¿No? En Automático Sí Tiene 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 ¿Está bien este, no? Para bajar la... ¿Cómo es debajo de la línea de... Línea 11? Ahí está bien Si tú tocas el transporte... Actualizar... Ahí está bien Y para hacer las ondas más amplias... Están acá, ¿eh? Ahí está bien Eso no calcula en automático el... Esa es la derecha Si tú quieres que lo ponga... Que lo calcula en tiempo real El IP... El IP promedio no te da, ¿no? En automático Ah, no, no Sí, ya tengo que ingresar en más Están muy bien tus uterinas también, ¿ya? Eso vemos para la secuencia, línea de reclamps o no a futuro Está muy bonito Está muy bonito Ya Está excelente Está muy bien, mira, está excelente, mira Muy bien Muy bien Por ahí, por ahí Si le toma esto, extremidades Como hay bastante líquido Para ver los presets que hemos creado A ver, ¿quién preset? El... Por aquí Un poco más de... Ajá Un poco más de BIP De profundidad ¿Puedo hacer aquí en extremidades? De mida Bien A ver, vamos a ver Ajá ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ahí se nos corrió No sé dónde está ahora Pero lo puede trabajar con el que hemos creado de BCI O con el otro de 5D El problema de ejemplo que ya no se me gustó Es cada vez que... Ajá Ahora estamos más cobrados Sí, ya ¿Tú hice ver lo que hemos creado? Bueno, vamos a ver aquí de BCI Ahí están sus piernas Ahí son sus piernas Me gusta mucho más Y hazlo de tres cosas ahí Para que... Que borre... Luego de adelante Bueno, ya Están sus dedos Sus pies Ajá Ajá Ahí está bien Ahí está, ahí está Ahí está los pies Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ajá Se pide a los pies ¿Ves? No, este lo puso con el mismo Porque... Eso está muy bonito Eso está muy bonito Creo que lo puso, ¿no? Excelente El PIMAX Está en Surmaximo Está en Surmaximo ¿El BST en qué es? ¿Qué es el BST? Ah bueno, es un tipo de formato de imagen Que casi nunca nadie usa Ah, genial Entonces, hace muchos años se usó Ah, genial Ahí Entonces, si tú ahora Posición de ADI Perfecto Y aquí lo gira y va bien Muy bien Pero eso ahora ya están los cortes De BST en el cuadro Muy bien Muy bien, Gisete Está bien tu bebé ¿Ya? Está perfecto Acá lo voy a poner el... La próxima vez que vengas Dini, ¿lo bajan en la exploración? Ya, doctor Está bonito Está bonito Diecisiete semanas Un día está bien Con tres últimas reglas Vamos bien Pero, doctor Vamos a poner... Pero, ¿no está dónde? No, tiene dieciséis semanas ¿Para guardar esto? Pero, doctor Nada Y este... Quiero ver la gráfica El gráfico Peso estamos bien, ¿no? ¿Es el de X? Estamos en buen percentil Salen sesenta y uno punto nero Está bien, está bien Esa es la verdad de todo Es preciso Por ecografía, mi amor Ajá No es por FUR Sí Hace siempre... Un margen de una semana FUR tiene dieciséis puntos Cinco días Estamos bien Y la limpiamos está perfecta Entonces te voy a dar un paso ahora Porque acuerda de que estamos grabando la película Estamos grabando Entonces tienes que beber aquí Aquí La tienes que detener Detener Y ya está Analiza la grabación Y ahora sí se puede extraer Entonces cierras Ahí la lea Cerramos Y aquí es copiable Ya está copiado La propia es que esta memoria lo traje yo Entonces... Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Gracias Gracias.